Nos vamos con Juan P. Está en el móvil. Juan P. Así es, Paulita, exactamente. Me vine al universo de las corbatas. La verdad que este lugar está buenísimo porque hay mucha variedad. Así que acá estamos, justamente en la fábrica de las corbatas. Y estamos junto a Álvaro Esteves, que es su dueño, el propietario, que hace 50 años que está en este negocio. Así que si sabrás de corbata. Álvaro, gracias primero por recibirnos. Un gusto, un placer. Así que me contabas que hace 50 años, ¿no? 50 años, exactamente. Impresionante. Como Álvaro Esteves. Y tengo unos años anteriores que estuvimos en sociedad con otra gente. O sea que mucho trayecto, recorrido muchas épocas históricas. Y también de la moda, de alguna manera. De la moda, de las épocas buenas y de las épocas malas. Bueno, pero hay que sostener un negocio siempre. Hay que estar ahí al frente. Y brindando, bueno, esta posibilidad de que aún siga existiendo y que la gente encuentre acá la corbata que anda buscando, lo que sea. Fue mi pasión la corbata. Que me conozco de chiquilín, le sacaba las corbatas a mi padre y una tía mía me las afinaba. Claro. Qué bien, porque siempre ahí ya descubriste que era algo que te llamaba la atención. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que después yo empecé a trabajar con una firma, Checkers, o sea, Anónima, que tenía un registro de telas y fábrica de confecciones. Y salí a la calle a vender. Y ahí me di cuenta que había un faltante en cuanto a corbatas. Y bueno, y ahí empecé con dos socios. Después, por circunstancias de la vida, yo me fui a Buenos Aires. Cuando volví, me instalé solo. Porque además, digo, la corbata es algo que, sin lugar a dudas, una de las consignas de hoy del día es eso, ¿no? Como que marca una diferencia, ¿no? En la vestimenta realmente. Porque es como un distintivo, una formalidad. Está visto también como hasta en algunas ocasiones hasta una cuestión de respeto. Exacto. Yo para venir al centro, me vestía de traje y corbata cuando tenía 18 años, 17 años. Hoy, ¿quién lo hace? ¿Quién hay en el centro de corbatas? Muy poco. Y justamente eso, ¿no? Pero, ¿y quiénes hoy todavía sostienen que exista este negocio, por ejemplo? ¿Quiénes son tus clientes de alguna manera que decís, bueno, hay gente que viene igualmente en la búsqueda. Al que le gusta estar formal, le gusta estar formal. Fijate que los casamientos y las fiestas son formales. Entonces, un fuerte nuestro son toda la parte de casamiento, que los amigos llevan toda la misma corbata. Entonces, lo hacemos. Y después, uniformes, ¿no? Nosotros prácticamente a todas las empresas le hacemos uniformes. Eso está muy bueno. Además, también está todo esto de las moñas, ¿no? Porque es otro modelo, digamos, de negocio, por así. La moñita en este momento se puso de moda. Y acá también las hace. Y acá también las hacemos, por supuesto. Claro, como que en un momento en el mercado dijiste, bueno, aparece esto, viste una oportunidad y dijiste, bueno, además la tela es la misma. Exacto, la misma tela de las corbatas. Claro. Nada más que lo que cambia, además, alguno la quiere más ancha, más angosta, se la hacemos a medida. Y lo mismo sucede con las corbatas, que este es uno de los problemas. Que hoy hay gente que usa corbata fina, corbata más o menos y corbata... Claro. Voy a ver alguna de esas para ver exactamente de qué estamos hablando. Claro, por ejemplo, acá vemos lo que es bien clásico, ¿no? Este es un clásico... Es una corbata normal de 8. Sí. De 8 centímetros. Claro. Después tenés estas que son de 6 centímetros. Bien. Y después tenés las que usan los gurises, la gente joven. La gente joven te viene a pedir eso. Esto, los corbatines. Bueno, que es como si fuera lo que usaba mi abuelo, capaz en su época también, ¿o no? Exacto. Como que se vuelve. Viste que la moda va y vuelve, también sucede en las corbatas. Ahora, fíjate vos, que de repente nosotros tenemos mucha tela y no antes que hacíamos stock de corbata. Porque de repente vienen y te piden de 8, de repente te piden... Entonces es como las vamos haciendo en el momento. Vamos a ir pasando al taller, porque la verdad que es acá justamente. Que está buenísimo, me doy la espalda porque estamos caminando. Esto es en vivo. Bueno, muchas gracias por recibirnos, permiso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Venimos a molestarte un poquito. Porque justamente lo que estamos viendo es en este momento cómo es el proceso de elaboración, ¿no? Exactamente. Empezamos con el marcado de la tela. Este, se hace al sesgo, la corbata y después se corta. Es decir, esto estamos cortando con tijeras porque son poquitas. Si no se corta con máquina cuando son cantidades encima de la tela. Me imagino, claro. Y vos, ¿hace cuánto que estás en esto, en este negocio, en este mundo? 42 años, 43 años que trabajo con él. Bueno, si sabrás entonces también de corbatas, está muy bien. Y también has visto eso, cómo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando todo, sí, obviamente. Desde los diseños hasta el uso, ¿no? La cantidad de gente. Hasta el uso tal cual. Pero claro, aportás algo muy bueno, que es verdad, que los diseños, ¿no? Creo que hoy la gente también busca como otras telas. Bueno, pero esta está buenísima, un cuadriculado siempre rinde. Los escoceses son clásicos. Hay gente que le encanta y gente que no. Tú tienes un momento, como los colores también. También hay corbatas que tienen su momento de colores. En un momento fue el dorado, un furor. Tenían que ser con oro las corbatas. Otra vez eran azules con marrones. Una cosa que no pega ni con cola, pero bueno. En ese momento se pidió. Y un momento importante también de acá, de la fábrica de corbatas, fue cuando trabajaron para Peñaro, ¿me estabas contando? Contemos eso, porque fue un momento, te dio mucho orgullo, me gustó. En el Quinquenio hicimos una corbata de Peñarol, que quise que fuera oficial, pero no fue oficial, pero fue la más vendida. Es decir, vendimos una cantidad inimaginable. Claro. Porque era el furor de Peñarol, ¿no? Y además pedían del exterior y Peñarol había montado con las ediciones juveniles una estructura para mandar, es decir, yo les vendía las corbatas a un precio, ellos le ganaban para las ediciones inferiores y mandaban para el exterior. Excelente. Y la cantidad fue importante. Bueno, eso está bueno porque ahí es como que ayuda, ¿no? Al negocio. Bueno, acá estamos viendo cómo seguimos con este procedimiento. Ahora seguimos, vamos a la máquina. Ahora directo, o sea, cortamos primero tela y directo a la máquina. ¿Cómo es tu nombre? Elena. Elena, muy bien, Elena, una crack que nos está también dando acá la explicación directo a la máquina. Está buenísimo, porque nosotros llegamos y estaban trabajando, ¿eh? Estamos trabajando. La verdad que es buenísimo. Recordemos a la gente si quiere pasar los horarios, porque están hasta las 17 horas. De 9 a 17 es el horario comercial nuestro. Lunes a viernes. Perfecto. ¿Y tenés ese consumidor que viene siempre o que pide, bueno, a mí me gusta tal estilo? Hay clientes permanentes, pero trabajamos mucho por mayor, ¿no? Claro. Trabajamos con todos los astres, trabajamos con empresas. Bueno, eso también en las empresas aún todavía hay algunas que sostienen. Trabajamos con gente en el interior, ahí hay un paquete para mandar hoy para el interior. Tenemos clientes en el interior y el fuerte de nuestro también son los uniformes, ¿no? Claro, los uniformes ahí es una, obviamente, una salida de negocio. Porque además es muy llamativo. Yo creo que la gente cuando ya está como identificada esta vidriera, ¿no? El tema de la fábrica de corbatas. A mí me la mandaron en una foto, debo decir, que le agradezco a quien me la mandó, Claudia, porque me mandó y me dijo, esto es típico para las, porque descubriendo negocios y lo sé cuánto, y creo que está muy en la mente de la gente. Exacto. Qué lindo eso. Yo tuve un error, yo hace 30 años que estoy acá, pero los otros 20 no vendía, no vendía el público. Porque como vendía mucho por mayor y había muchos comercios que me compraban, que hoy no están, me parecía una falta de respeto vender directo. Entiendo. Después cuando me volví para acá, me di cuenta que lo tenía que haber hecho antes. Bueno, pero son esas cosas de la vida que uno va aprendiendo. Pero lo que pasa es que si yo me pongo a nombrar comercios a los que le vendía, que ya no existen. Claro. El Mago, Adam, Iriar, Ro 30, Galar, Flamingo, La Trucha, te das cuenta la cantidad de negocios que no existen. Hoy están los grandes, que se importan ellos las corbatas de China, que es otra cosa. ¿Por qué estas telas son, ustedes importan telas de Alemania? Yo trabajé toda la vida con la firma más grande de fabricación de telas en Alemania. Y después trabajé acá en Uruguay con una fábrica que tenía la exclusividad para hacerme las telas. Que lamentablemente hace dos años cerró, lo que nos complicó bastante. Y sí, obvio, me imagino. Hacíamos las telas de los uniformes, porque las telas de moda no, esas seguían viniendo de Alemania. No venía a ver un vendedor de Alemania dos veces por año. Mirá. Que venía a Buenos Aires, de Buenos Aires a la hora. Bueno, Buenos Aires, claro, también está eso, ¿no? Tenemos muy cerca Buenos Aires y quizás hay personas en un momento que van y compran allá. Eso también es un competidor que está presente. Sí, sí, Buenos Aires es importante. Claro. Es un mercado muy grande. Claro. Sí, además siempre se asoció también de alguna manera la vestimenta, la elegancia, ¿no? Lo que era moda en la Argentina era moda acá. Yo generalmente, cuando los vendedores iban primero a la Argentina, yo veía todo lo que me mostraban, lo que compraban en la Argentina y me adhería a algunas. Ahí estamos pasando al otro procedimiento, nos dice que es planchar la corbata. Mirá qué rapidez, debo decir, que tenés una práctica, claro, con cuarenta y pico de años. No, no está muy bien, pero bueno, impresionante, la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, desde que el corte hasta finalizar una corbata? Eso depende, claro. La cantidad. La cantidad de corbatas. Pero, por ejemplo, una, digo, porque yo de ignorancia total, perdón. Lleva una media hora. Una media hora, bueno, rápido, mirá. 25 minutos, media hora, pero está buenísimo. Siempre tenemos la entretela cortada y todo lo demás pronto. Es decir, son procesos. En cadena. Bien. Pero bueno, entre media hora, 30 minutos, una corbata podría llegar a estar pronta. La verdad que, bueno, invitemos a la gente, quienes todavía no conocen este lugar, pasen por acá. Que vengan. Que vengan. Ahí está. Que vengan, que los esperamos. Estamos en Rodó y Salterain, ¿no? Entre Pablo de María y Salterain. Exactamente. Lugar bárbaro, súper accesible. Te venís por acá, pasás, buscás una corbata para vos, para tu hijo, para tu nieto, para tu sobrino, amigo. Para la fiesta. Fiesta, claro. Exacto. La verdad que sí, hay muchísima variedad de corbatas. Es todo un universo. Vénganse, acérquense a revisar un poco. Y encontrar la corbata para cada uno es un buen regalo también. Exactamente. Antes se usaba mucho más. El regalo. El regalo de la corbata. El regalo del padre. El regalo del padre para Navidad, se usaba mucho el regalo ese de regalo a la corbata. Y fue quedando para atrás porque empezaron a regalarse otras cosas. Claro. Bueno, pero a no perder esta costumbre. Acérquense, busquen este regalo. ¿Por qué no? De la corbata son muchísimas las que hay. Mujeres también que consumen, se ponen porque eso se... En su momento, Hugo, en su momento hicimos corbatas para la mamá. Una chica para comprar corbatas para ella. Una chica para ella. Sí, para ella. Más finita la corbata, la que usan por ejemplo las mujeres son las de 6 centímetros, 4 centímetros. Claro, perfecto. Bueno, muy bien entonces. Nosotros nos quedamos acá disfrutando de este proceso. Muchas gracias por recibirnos. Están todos invitadísimos. Acérquense acá a la casa de la corbata, la fábrica de corbatas justamente en Rodó. Y Salterine, vengan porque es todo un mundo. Buenísimo, Juanpi. La verdad es que sí, todo un mundo. Invitamos a todos los televidentes a que cuando necesiten una corbata, apoyen a la industria nacional y se vayan para ahí, a la casa de la corbata. Vimos que tiene diseños de todo tipo y además podés hacerlo personalizado, que eso me parece que es un plus. A mí el hombre con corbata, sobre todo para algunos eventos, de repente para el día a día no, me parece demasiado, pero para algún evento me parece re elegante.